¡Suscríbete al canal! Directamente, ¿no? Donde lo dejamos. Donde vencimos a la comandante Surya, que ha dejado el T-Rocket. Y no sé qué hay detrás de esta... Entrada. ¡Bosque Celeste! ¡Bosque Celeste, ¿no? Zona de captura. ¡Oh, Grimmsnard! Estaría guapo. Metan a la Kazam. Hay cositas, ¿eh? Hay cositas aquí, ¿eh, chicos? O sea, qué guapo esto, ¿no? ¿Cómo que es un bosque? ¡Hostios! Esto de que haya un bosque aquí en medio por la cara... Me parece increíble. Me parece absolutamente increíble. ¡Protacular! Pues nada, señores. ¡Vos que hacer este tenemos primer poco de ruta aquí, ¿sabes? Me gusta. Me gusta. Me gusta. Este y Metan eran claramente en mi... Bueno, ya la ha cazado. Pero... Aquí va a salir un poco de un mono sí o sí. No se va a atrapar con una Veloc Ball ni de coña, ¿no? Yo juego. Yo juego, pero no. Yo juego. Yo juego. ¡Oh, ostia! Me ha pegado. Vamos a paralizarlo. Irreverente. ¡Uyadín! 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 o sucio lo apuntamos más o menos bien y yo Magico lo matará y yo Magico le mete súper épica le saco 6 niveles y mete bueno, es que le pegamos yo ahora vale, vamos a tirar el de otro gol y hay que tratar a este Grisnall como sea vale, pues esta es la primera nada siniestro, es un poco que me gusta bastante de Galar, es uno de los que más me gusta tiene un doble un doble tipo muy interesante y como digo, pues un Pokémon que me gusta y con esto visto yo creo que voy a curar porque es que no sé lo que se viene no sé lo que se viene, voy a curar si hay que ir a curar después pues ya iremos no, no me aparezcas ahora, ¿qué quieres? o sea, me voy a curar mil veces, vaya vosotros, ¿qué hacéis aquí? no haces un paso más, pusilánime somos el infame Escuadrón Rocket y vamos a hacerte morder el polvo con el poder de la amistad ¿va a utilizar el Team Rocket del poder de la amistad? no, 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 esto no puede ser no espero que vas a tener que combatir contra tantos enemigos juntos, ¿verdad? esto lo has buscado por meter la nariz a la madre no te llaman uy uy, este dragón, eh, lo conocemos todos lo conocemos todos el último miembro del alto mando el que todavía no habíamos visto el doma dragones por excelencia el campeón el campeón sí, 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 el campeón hasta que llegamos rojo y azul un dragón esto solo puede significar una cosa Slams, el doma dragón es invencible el entrenador más fuerte del mundo bueno, recanto recanto y hasta que termine esta historia cuando termine esta historia ya está de serlo uf, uf reconozco que habéis sabido mantenerme ocupado con vuestras tonterías pero se acabó el doma dragón es invencible se ha cansado a vuestra nodina cara voy a pensar que no los ha matado voy a pensar que no rojo, verdad, me ha hablado mucho de ti hasta me podría considerar un fan tuyo al final, como tu Shazan ya no deja de comentarse la liga Pokémon ojalá haberte conocido en una de las mejores circunstancias pero viene más escuadrón en el roque de camino me quedaré por aquí para contenerles supongo que puedo contar contigo para ir a poner mágica de gordo, ¿no? a poner pez gordo sí, sí todo lo que he escuchado sobre ti pues claro que puedes no le tengas miedo a nada, rojo es a ti a quien deben tener miedo muchas gracias, Lance pues, vale pues repelente máximo sí, voy a aprovechar para poner un repelente vamos a ver si aprovechamos también para que esto no vaya tan petado supelente vale, ya está ya está, ya está que como siempre cuando hay animación vale, vamos a combatir contra este señor vínete ahora prepárate para luchar vamos eso es el lema del Team Rocket ¿qué está mi...? problemas problemas, hay problemas y se ha comenzado ya pero no es muy silencio bueno, meteoro eso es una mierda de ataque no te quedes a esa vida tío, porque ya ¿qué pasa ahora? te vas a atacar 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 ¿qué haces? no estoy entendiendo este combate no estoy entendiendo este combate no estoy entendiendo meteoros ahora de repente no estoy entendiendo ahora aquí no estoy entendiendo pero yo meteoro no estoy entendiendo pero no me he me ha pegado The Landspars evolución de Landspars es un ataque tipo lucha me voy a poner perro si puede que venga a robar es probable que venga a robar es probable que venga a robar es que la mano certera tío me gustaría más otro ataque tipo lucha de categoría especial que podría ser más precisión uff hago algo con muy poco el doble filo el doble filo me ha pegado una opción muy buena ¿qué va a ser? ¿qué va a ser? va a ser muy buena se aliza la mitad de vida vamos a seguir vamos a seguir un poquito pero vamos un poquito a regular está guapo el bosque este tío está muy guapo bueno otro combate soy el último bastión de defensa creada de Giovanni el peso del futuro recae sobre mis hombros es el último si a ver no creo que sea falso no creo que sea falso vale me va a atacar con tipo eléctrico tengo algo vamos a acabar el dorlach supongo el tío cruel cuidado no hemos aguantado más o menos ¿otro? mátalo mátalo eh mátalo 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 porque me está molestando vale tiene 3 tope creo el siguiente es pangol lucha siniestro todo aquí en este momento todo aquí hazlo hazlo pedazo ya está por 4 bate cío le queda uno que es Gliscor Gliscor come por 4 10 el activo air es más rápido que Gliscor el activo air vas a hacer no te he quedado no te he quedado es más rápido no sé si me sorprende más que haya aguantado o que no me haya hecho un ataque de tipo tierra para matar ¿qué defensa física es Gliscor tío? tío por 4 debe tener una defensa física muy bestia Gliscor para haber aguantado eso gran Giovanni perdóname música música de de acontecimiento grande estoy dando vueltas no sé por dónde es vale por aquí es para coger esto que es rayo buena mt muy buena mt rayo quieto 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 ay me he curado no me he curado no sé a quién llevo de primeras todo aquí creo que todo aquí lo guardaba este momento eso estoy a esperar rojo por un momento se me pasó por la cabeza que no volvería a tener un enfrentamiento contigo gracias a ver que he apostado todos los recursos del team rocket a una sola carta y me he preparado bien el Giovanni que conociste en anteriores ocasiones palidece comparado con lo que soy ahora pero antes de que procedamos a bailar permíteme que te presente a Mew mirar sueño y pesadilla en estos últimos años de mi vida parece que está asustado y debilitado por alguna herida que se hizo al escapar de la monopadio aún así podría desatar unos poderes físicos terribles si lo provocamos en el centro con suerte me he asegurado de traer las medidas de seguridad pertinentes así que un mano a mano ¿verdad? rojo esta vez te desafío no como líder del team rocket solo como un entrenador ordinario sin ningún título en especial que quiere disfrutar de un buen combate ¿entiendes lo que quiero decir? ¡vena por mí rojo! pero ni he curado ni he puesto un buen poco como de primera es que me va a sacar a persian tiene 6 pokémon entre ahora Giovanni que se ha quitado la chaqueta y me va a sacar a persian ¿me ha curado el juego? sí, me ha curado el juego pero claro no me interesaba a mí todo el que hice primera para abrir con la presión no me interesaba todo el que hice aquí ¿me va a interesar todo el que hice para el resto del combate? puede ser que no con batazos no nos queda otra que golpear ya ¡ay no! ¡no retrocesos! ¡no retrocesos! ¡no! he sacado el velocidad de todo aquí vale aquí la cosa es aerodáctil resistimos el tipo normal falla la pecho perfecto vale y aquí ya rematamos con aerodáctil el que hago y aquí ya hago cualquier cosa la pecho la pecho la pecho pero ¿qué es? que se ha quedado vivo ala 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 y me hace un crítico ala 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 que fumada que fumada tío que fumada ya está a reservar golpe crítico yo no era hora no era hora le voy a hacer fuerza le voy a hacer fuerza restaurar todo el persian este ya problemas problemas porque me ha dejado ahora aquí tocado problemas problemas aquí aquí es claro aquí es fuerza y ahora tendré que cambiar porque aerodáctil va a quedar con las defensas bajas persian fuera pero ¿qué pasa? que aerodáctil ya está tocadís y todo aquí es igual me he metido sin querer tío me he metido sin querer Nidoking Nidoking veneno pierdo Nidoking Snorlax Nuestro gran amigo Snorlax Dragon Icyza Dragon Icyza Dragon Icyza Dragon Icyza Dragon Icyza pero también unas buenas hostias mira va a ser Snorlax y si me envenena por desgarsar quitarme envenen será Snorlax Nidoking vale hemos acabado con persian tiene a Nidoking Nidoking tiene a Kangaskhan tiene a Rayperior y algo más atrás terremoto tiene no sé quién será pero no sé si no vale aguantamos más o menos más o menos esa apoya nociva le aguanto otro golpe de apoya nociva no me he envenenado y los terremotos están jugando no me hagas crítico si me hace crítico si me hace crítico si me hace crítico si me hace crítico hay yo yelo y es más rápido que Dragon y te explícame esto crítico Asciutto hay ii porque tiene Rayo Hielo porque tiene Rayo Hielo porque es tan rápido que Dragon Vamos a respirar, vale chicos, vamos a respirar tranquilamente. Vale, Charizard, tienes una oportunidad. Hemos venido a jugar Onda certera, golpe Es por 4, no aguantas Si aguanta Pero lo más sorprendente no es que si aguante Lo más sorprendente es que Me ha hecho puño fuego O sea, o he intentado predecir un cambio O yo no sé Pero esta señora Mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer como que me ha hecho avalancha en el primer turno ¿Por qué no lo he matado con el pulso dragón? Pero se puede saber Como con la Onda certera Prácticamente lo he matado con un golpe Y con el pulso dragón que tiene 85 85 de potencia 85 de potencia Mira, vamos a hacer como que La IA no ha sido gilipollas Me ha hecho avalancha en el primer turno Me ha matado en el primer turno, ¿vale? Y así por lo tanto hemos pensado Que ha sido un error, ¿vale? Tiranita lo hemos rematado ahora Vale No hay periodo Estamos en problema Y estamos en problema Hay que... Hay que revivir a algo Hay que revivir a algún Voy a revivir a Snorlax Voy a revivir a Snorlax Voy a revivir a Snorlax Cuidado, eh Cuidado con las hostias Que me pueden meter este señor Menuda hostia de machada Golpe crítico y no lo he quitado Ni la mitad de la vida Me va a hacer machada, ¿verdad? Me va a hacer machada Y le aguanto con toda la pizarra Me va a hacer machada Y aguanto con toda la pizarra ¿Esto por qué? ¿Esto por qué? ¿Esto por qué no repite la machada? No, espérate que me matan aquí el montero Son más rápidos, eh Pero dudo que el puño ya lo maten Vaya la trasladora Cambia de... Cambia, amigo Vale, matas, vení Mata a Nido, güey Mata a Nido, güey Vale, vale, vale Me acabo de regalar a Nido Me acabo de regalar a Nido, güey Viene Rey, mire yo otra vez Es más rápido que Snorlax Si ya con Snorlax va a morir Eh... ¿Le quitamos el terremoto que el puño de hielo? Puyo de hielo es 75 por 2 Y no tiene staff Y el terremoto es 100 por 2 ¿Cómo tiene staff? El terremoto lo quita más No creo que lo mate, eh No creo que lo mate No creo que lo... Uy, chut, chut, chut Se ha quedado todo rozando Rozando ¿Lo bndamos? No, no bndamos No, no bndamos No, no bndamos ¿Quién queda? A ver Persia, Nidoquim, Nidoquim Rhyperior Piranitar Queda Gagascan Solo queda Gagascan, el Rhyperior este se ha quedado un PS de mierda Solo queda Gagascan Solo queda Gagascan Charizard Esto me aguanto A no ser que ataque a Snorlax Y Snorlax no muera Entonces el Snorlax tiene Otra oportunidad Por si había dudas Por si había dudas Bueno, me ha hecho un buen destrozo de Giovanni No he planteado un buen combate Tampoco he tenido suerte Porque es verdad No he podido abrir el combate como me habría gustado Que habría sido con Chariz Para quitarlo de en medio Persia me ha dejado a mitad de vida el Tobis Me ha dejado a mitad de vida el General Actil No, 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 en ese sentido Luego he tenido la suerte El Tiranitar no me hace el ataque a Charizard Le hago Pulso Dragón pensando que voy a matarlo Y se ha quedado vivo Bueno Bueno, han pasado cositas Han pasado cositas Charizard no puede mega evolucionar Cuidado Me voy a cargar a Raipirio Pero cuidado Me voy a dar la mano Tomate Nadie volverá a cuestionar la fuerza de Giovanni El entrenador más fuerte del mundo Defensa de X2 En la micro vamos a tener que utilizar un Defensa de X2 Vamos a utilizarlo Vamos a utilizarlo No tiene nada de roca No, si tiene algo roca estoy muerto Tiene algo roca y ha perdido combate Puño trono Puño trono con el doble golpe En principio lo aguanto otro Lanzallamas Quítale más de la mitad de la vida Quítale más de la mitad de la vida Más de la mitad Eso no es más de la mitad de la vida Hay que curar Hay que curar o pierdo 150, 150 cubre No, 150 no cubre entero No Necesito algo que cubre entero No hay de 200 tío Eh... Puede que hasta Una poción máxima Poción máxima Poción máxima Y a ver si al cannes que le da por utilizarlo Si hubiese tenido la mega para este punto de combate Habría sido otra cosa Oh, oh, oh Amigos Que me ha paralizado Que me ha paralizado No tengo que paralizado Charizard No tengo que paralizado Uy, lo ha quemado Se ha quedado PS Bueno, chicos Se acabó el combate Se acabó el combate Eh... Sufrimiento Absoluto Tómate una... Un leche Toma leche Toma leche Charizard Este combate contra Giovanni Que... Uff Ojo Que entiendo que no es el combate final Porque habrá que afectarse Giovanni Para ganar la última medalla Pero es el combate a este evento ¿De acuerdo? A este evento final del Team Rocket Uh... Locura Locura y... Locura y... Flipadas también, eh Flipadas como la de que el Nidoki no vaya con rayo de hielo, ¿sabes? Eh... La de Nidoki con rayo de hielo La de Nidoki con rayo de hielo La de Nidoki sin el equipo bien ajustado para combatir Por ejemplo, habría tomado Charizard para Teresia Como lo decía antes Eh... Luego el Rey Berion se ha quedado con PS Eh... El Tyrannita se ha quedado con la vida Quedando certera Y luego yo me he equivocado Y luego yo me he equivocado Eh... Yo que sé Difícil, eh Duro Duro, tío Duro Duro Eso es una gran cura de humildad Eso lo reconoce ¿Qué debería hacer ahora el gran Giovanni? No me he apostado toda esta operación Eh... ¿He perdido todo acaba aquí? Después de haber dedicado toda mi vida al Tienerocker Hasta el punto de sacrificar mi vida personal E incluso abandonar a mi familia El destino a veces nos reserva bromas muy crueles ¿Qué debería hacer ahora? ¿Pero qué? Pero me ha llegado el tiempo con Giovanni El ser de mi ariados es prácticamente rompible ¿Cómo te llamas, hijo? Mi nombre es Protón ¡Ja, ja, 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 ja! Protón ¡Hostias! Protón es uno de los comandantes del nuevo de Moro y Plata Trabajo para la causa del tiempo De acuerdo, Protón has hecho un gran trabajo Puedes retirarte Resolveré esto a solas De verdad que lo lamento muchísimo, Rojo Pensé que podría aceptar la derrota con honorabilidad y deportividad, pero... No puedo He ido demasiado lejos y tengo que llegar a la mitad a toda la costa Me deja un sabor a Ryuz de que nuestro enfrentamiento tenga un final así Terminemos con los trámites cuanto antes entonces Mewtwo, entra dentro de la Mastermind No puedo Giovanni ha capturado a Mewtwo Hecho está El poder del Pokémon más fuerte del mundo está bajo mi control Tengo que librarme de ti, Rojo Aunque sea el más mezquino que haré en mi vida ¿Ves? ¿Te ha mandado a Mewtwo a matarme? Créeme, esto me va a perseguir toda mi vida. Aunque el que hace el éxito en mis planes, el espectro de cómo traiciono a un fuerte y honorable rival no dejará de atormentarme. Caído con la camiseta y todo. Siempre tendrás un lugar en mis recuerdos, orgulloso entrenador. YouTube utiliza onda mental. ¡Oh! ¡El pinchote azul! ¿Y ahora qué? Tiento haberte dado tanto rojo, la zona se ha infestado de raquets. En este momento Soha está ayudando a contenerlo junto al señor Link. Me temo que hoy tendré que hacer una excepción por segunda vez. Tenemos que combatir juntos para detener a este monstruo. ¡Oh! Vaya, qué gran crecimiento personal por tu parte, Segundón. ¿Y qué pasa con todo eso de derrotarme sin ayuda? Si no podrás demostrar que eres el más fuerte. No, mientras yo siga existiendo. Cállate, maleante. Tú no eres un rival digno ni un obstáculo que te vas superar para progresar como entrenador. Tú eres una amenaza que hay que depurar cuanto antes de este mundo. ¡Jejeje! ¡Qué contradictorio! A pesar de que pareces haber madurado, tu ego ha crecido mucho. Voy a mostraros algo maravilloso. Héroes salvadores de la humanidad. Activando protocolo Poder Definitivo. ¡Wow! ¿Qué le has hecho ahora a ese Pokémon? Este armadura de batalla se desarrolló gracias al beneficio que obtuve robando fósiles en el monte. No solo mantiene los poderes psíquicos de miuto controlados, sino que también nos concentra objetivos de combate. Digamos que haya activado su modo de combate en Pokémon. No tenemos ningún miedo. ¡Vamos! Lanza de sabubinación contra nosotros. Le haremos frente. Señores, que vamos a enfrentarnos a... ¡Miuctu! ¡Miuctu! Me han curado por Giovanni. Vale, me han curado. Por Bolasombra. Me parece Giovanni ahí de fondo, ¿eh? No, no, usted lo ha pegado a Pitca. ¡Ah! Eso es un crítico de Pitca. Voy a hacerlo. ¡Ah! Eso es una Bolasombra mía. Vale, vale, vale. ¿Cómo matamos a Miuctu? ¿Qué es esta música, tío? ¿Esta música de Dragon Ball Super? ¡Pero bueno! ¡Pero qué barbaridad! ¡Pero qué barbaridad! ¿Qué es esa música de Dragon Ball Super? Sí, 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 sí. ¿Es la música del Ultra Instinto? Sí, 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 sí. Hostia, se lo ponemos con lo de punto aquí, ¿eh? Sí, 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 sí. Es la música del Ultra Instinto, ¿eh? ¿Pero qué barbaridad? ¡Hijo, Herr Krauss! ¿No tienes un mega cuerno o algo así para hacerle? ¿Tú te crees que vas a hacerle un aguapajarro? Con un tipo así como yo, tío. No es muy lindo, eh. No es muy lindo, Herr Krauss. No es muy lindo, Herr Krauss. Y si quieres me ponen la llamafera. A ver si me haces por Romero. Tendré imagen por Romero, ¿no? No... No entiendo los movimientos de este ejército, 초� Jest. No, no, no. La música de Ultra Instinto, por favor Con Mewtwo Y con Giovanni, con el pecho al descubierto Con Mewtwo con la armadura Esto es de una película, creo De una de las últimas películas A ver si Blastix hace algo Voy a Blastix Blastix, o damos un poquito de pulso en lío Ahí está Ahí está, las tres, hombre Noto del juego Este combate no se tiene en cuenta en el reto Nozlo Es gracioso esto, ¿no? Porque yo he descontado algunos combates De este medio nozlo que estoy haciendo Y justo en este, que está preparado para que no se cuente No he perdido a nadie Aunque con todo el poder que había conseguido He vuelto a perder Mewtwo se ha liberado del control de la armadura Ni el control de la Master Ball es suficiente para retenerla Es curiosa la naturaleza de los Pokémon Nunca lograrás dominarlos del todo si no te ganas su respeto primero A buenas horas aprendes esa valiosa lección ¿Y ahora qué sigue? ¿Te vas a entregar a la justicia de una vez o quieres intentar otra tontería? Puesto que no he estado a la altura de las circunstancias No soy digno de dirigir nada ni a nadie Por tanto, declaro en este mismo instante la disolución total del Team Rocket Tras sus 150 años de historia, esa organización llega a su fin ¿Y en cuanto a lo de entregarme a la justicia? Cáspita, he pedido toda la acción Aunque eso no importa Giovanni, quedase terminado en nombre del alto mando de la ley de canto Justo iba a aclarar ese punto No tengo ningún problema en acompañarte campeón Nams Pero sería deshonesto no advertirte de algo primero Es inútil procesarme Tema gran parte de la justicia comprado Además de otros recursos Si de verdad queréis deshaceros de mí Acabad conmigo aquí y ahora De lo contrario no tardan en escapar Y aunque mis días frente al Team Rocket han terminado Entregaré mis días al ostracismo y a la meditación No me acalientes mal la cabeza, anda Llevo un día muy agitado Ya veremos si te ha pasado o no Pero aquí las cosas van a hacerse de manera ilegal y ordenada Me acompaño mal Siento no haberos echado un número con este combate Nos estaban invadiendo reclutas Rocket Parecía una plaga No te preocupes, estamos bien De hecho nos sentimos mejor que nunca ¿Para que sí, rojo? ¡Puedo hablar rojo! Maravilla Creo que ya es hora de regresar con mi abuelo Salgamos de aquí Giovanni no tardaría en escapar de la justicia Tal vez, y como había dicho en su homenaje El infame Team Rocket ante maltrecho y despedazado No había dicho aún su última palabra Pero eso es historia para otro momento Lo importante es que en el mundo Pokémon Había sido salvado por los tres jóvenes discípulos del profesor O Esa continuación, eso que deja ya que todo Team Rocket Es lo que luego vemos tres años después de que no lo hay Además en la liga Pokémon No tardaría en celebrarse Ojo, quería darte un regalo antes de volver al laboratorio de Pueblo Paleta Pero he entregado también a los otros dos Considerando un reconocimiento por vuestros méritos como entrenadores Pokémon De parro O mejor dicho, el equipo de Escalada Pero en el equipo de Escalada Podrás adembrarte en los parajes más inuscriptos de la región Incluso porque encuentres Pokémon muy, porque muy especiales y sabes a dónde buscar ¿A qué se refiere? ¿A los legendarios? ¿Triado de aves? Puede ser, ¿eh? Puede ser que vaya por ahí, no sé Evidentemente sé que te las podrás apañar sin el menor reparto El último gimnasio se encuentra en la Ciudad Verde Arriba en todas sus puertas Estar en Pueblo Paleta para lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Me animo con vuestra recta final hacia la liga Pokémon Muchas gracias Profesor Oak Chicos, octava medalla Solo nos queda la octava medalla y nos vamos a la liga, ¿eh? No me voy a contar como muerto ninguno de los que me ha contado contra Giovanni Es el combate de una sumada Y nos vamos Señores Nos vamos Nos vamos A Ciudad Verde Octavo gimnasio Y antes de ir a la liga Supongo que iremos a por el trío de aves Que por lo que me acaba de decir el profesor Oak Yo entiendo que se refería a eso, ¿no? Un Pokémon muy especial El trío de aves que, bueno Iremos a por ellos No creo que ponga ninguno en el equipo Pero, bueno, iremos a por barcos Para la liga ¿Algo más? Pues nada, yo creo que es un buen momento para dejar el episodio de hoy, ¿no? Yo creo que sí Bueno, chicos Muchas gracias por acompañarme en este episodio Un Pokémon allí Espectacular Espectacular No hay más, no hay más Espectacular este juego, es una maravilla Y no ha acabado Y no ha acabado Nos vemos a la próxima Adiós Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!